Yo, Alberto Ángel Fernández, juro por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden.